Son ustedes muy amables, muchísimas gracias. Como digo siempre, este es el número más difícil para nosotros porque sentimos realmente... Es una moto. Es el número más difícil porque siempre es un poco el número donde comienza auténticamente el show. No sé si puedo transmitir exactamente lo que siento, pero les puedo asegurar que lo hago con la total autenticidad. Sinceramente, gracias por estos aplausos, de verdad. Muchas gracias. Es verdad, muchas gracias. Dense cuenta ustedes cómo será este número para mí de fuerte. Porque yo me lo creo, en serio. Y empiezo a transpirar. Y como transpiro, todo me transpira. Hasta la medalla, en serio. Así que con el permiso de ustedes, señoras y señores, yo quisiera poder quitarme la parte de arriba del traje de comunión que tengo de ustedes al niño. Gracias. Gracias. Aplausos. Ahora sí. Sí, porque yo hago así, siento que se me refresca todo Sí, espíritu Porque claro, es verdad, este número que hacemos nosotros Es un poco el momento en que Sentimos que la atmósfera empieza a ponerse Ficarona, le gustó la de ayer, ¿eh? ¿Cómo está? Señor Camelamen, aquí Sentimos de verdad como que el clima empieza a ponerse como denso Que empieza a ponerse con calor Que empieza a ponerse Empieza a ponerse, va Como cuando pasa una hermosa mujer al lado de uno Uno la ve venir y se prepara, ¿no? Con cara de galán Hacia cara de Adolfo Valentino antes de la gripe Y pasa Adiós, corazón de arroz Que me ha bombardido la frontera de mi orgullo Adiós Y se fue Y no pasó nada Pero a mí me pasó una cosa Así que lo vamos a explicar en esta canción Que se llama Atmosfera Pesada Y dice más o menos Más o menos Más o menos Cuando yo la vi pasar Cuando yo la vi pasar no lo pude creer Que tuviera tanto encanto aquella mujer Todo el mundo se volvió Luego Jalí comentó Y la mujer a pesar pronto se tornó Sorprendida me dio como diciendo tú Nunca viste una mujer paseando por aquí Y yo le dije así a mí Es que cuando yo la vi pasar no lo pude creer Es que tú miras tanto el canto aquella mujer Todo el mundo se volvió Los egos a mí comentó Y la mujer a pesar de pronto se tornó Que cosa bella Que dulce el canto Cuando me dice yo te quiero Parece un sueño Haberlo hablado Que no era solo para mí Es que cuando yo la vi pasar no lo pude creer En tu vida tanto el canto aquella mujer Todo el mundo se volvió Los egos a mí comentó Y la atmósfera pesada pronto se tornó Y la atmósfera pesada de pronto se tornó Y la atmósfera pesada de pronto se tornó Y la atmósfera pesada Es el zorro de la banda Nunca para tiempo Después hay que arreglarla Maestro, ¿cómo está? Maestro Buenas noches Buenas noches, Buana Buana Antes me decía patrón Ahora es Buana Bajito, cortito Cortito Como beso de marido A ver Pero tiene la mano larga Digo, los dedos ágiles A ver Vamos a Maestro Hay que arreglar esto Buenas noches Se le salió el pájaro loco Se le tornó Muchas gracias